¡Hola, hola amigos, amiguis! Bienvenido una vez más de mi cocina a tu hogar. Espero se encuentren muy bien, amiguitos. Hoy les voy a estar compartiendo cómo preparar un rico espagueti con camarones a mi estilo. ¡Empecemos! Bueno, amiguitos, aquí les muestro los ingredientes que yo voy a estar ocupando. Aquí tengo aceite de olivo. Ustedes pueden usar el aceite de su preferencia, amiguitos. También aquí voy a estar utilizando vinagre de manzana. Puede ser blanco también. Aquí tengo sazonador de ajo y pimienta. También voy a estar ocupando sal, cuatro jitomates, perejil, dos chiles morrón, la mitad de una cebolla, hojitas de laurel. Aquí tengo dos espagueti. Voy a estar utilizando dos, amiguitos. Y aquí están los camarones que ya lo tengo en forma de mariposa. Yo estoy ocupando medio kilo. Ya está listo. Nada más ahorita les muestro el procedimiento. Bueno, amiguitos, aquí yo ya me adelanté a poner el agua a hervir para cocer nuestra sopa. Yo voy a estar ocupando dos. Aquí ya el agua ya está hirviendo. Bueno, aquí es cuando voy a ocupar las hojitas de laurel. Yo estoy ocupando dos. Lo vamos a poner de una vez. También voy a estarle agregando sal, aceite de olivo, un chorrito. Y vamos a esperar de 10 a 11 minutos para que se coza. Bueno, aquí por este lado voy a comenzar a marinar lo que es el camarón con la sal, el ajo y la pimienta. Aquí voy a ponerle la sal. Y lo vamos a marinar para ahorita freírlo. Lo vamos a revolver muy bien para que se mezcle todo. Y se marine muy bien. Aquí lo voy a dejar por 5 minutos reposando. Bueno, amiguitos, aquí mientras dejamos marinar el camarón, vamos a comenzar a hacer en juliana, en media luna, perdón, la cebolla. Bueno, aquí ya terminé de cortar las cebollas, ahora voy aquí a prenderle al fuego. Y voy a estar ocupando aceite. Voy a dejar calentar muy bien. Ahora sí, mientras voy a reservar esto un poquito, y voy a ir cortando los chiles también, de una vez. Y lo vamos a hacer en tiritas. Lo vamos a ir haciendo de este tamaño, amiguitos. Bueno, amiguitos, aquí ya quedó la sopa. Este, me brinqué ese pasito, yo ya lo escurrí y le retiré lo que le agregué para ponerlo a cocer. Bueno, también ya aquí piqué lo que es el jitomate, el perejil. Y aquí tenemos ya también, en tiritas, cortamos la cebolla en media luna y los chiles morrón. Bueno, ahorita yo voy a poner ya, ya aquí tengo el aceite caliente. Voy a comenzar por agregar la cebolla. Voy a dejar que se trone muy bien la cebolla. Ahora voy a agregar lo que es el chile morrón. Mientras se fríe, yo voy a poner a calentar aquí este, en esta ollita. Vamos a poner a calentar un poquito de aceite igual, para freír los camarones. Mientras seguimos meneando aquí la cebolla con los chiles. Aquí también le vamos a agregar lo que es poquito ajo y pimienta. También le vamos a estar agregando poquita sal. La sal, recuerden que sal gusta, amiguitos. Vean cómo se va mirando, amiguitos. ¡Qué rico! Bueno, ahora sí es momento, amiguitos, ya que quedó así, bien frito. Vean cómo cambió de color la cebollita, el chile, cómo se ve. Ahora voy a agregar lo que es el jitomate. Bueno, aquí ya está bien caliente el aceite. También voy a agregar lo que es el camarón para freír. Aquí lo vamos a freír. Seguimos meneando aquí, amiguitos, para que igual se fría muy bien el jitomate con toda la verdura. Y no olvidemos de estar meneando aquí también nuestro camarón. Bueno, amiguitos, vean cómo se ve. Ya así quedó. Aquí vamos, ya que se frío muy bien, vamos a agregar aquí el perejil. Agregamos el perejil. Y mezclamos. Vean, amiguitos, cómo quedó. Ahora voy a aquí apagarle aquí, ya quedó bien frito todo. Ya revolvimos muy bien, mezclamos. Ahora yo voy a agregar esto aquí. Con los camarones. Ya los camarones quedaron bien fritos. Y ahora sí, vamos a menear muy bien. Aquí es cuando le agrego yo el vinagre. Vamos a agregar un chorrito de vinagre. Ahí quedó. Vamos a mezclar. Le vamos a subir un poquito el fuego. Y vamos a sazonar aquí de sal. A ver si esto está bien con lo que le agregamos o necesita un poquito más. Bueno, amiguitos, aquí vamos a agregar la sal. Porque le hizo falta poquito. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien. Y esto ya quedó. Bueno, ahora vamos a agregar lo que es la sopa, amiguitos. Que ya está bien escurridita. Y vamos a agregar el espagueti. Y ahora sí, vamos a mezclar. Bueno. Y así quedó nuestro rico espagueti con camarones. Gracias a Dios hemos llegado al final de nuestra receta del día de hoy, amiguitos. Espero y les haya gustado. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Bueno, les invito, amiguitos, a que se suscriban a mi canal, a que compartan, a que comenten. Dejen sus comentarios ahí, amiguitos, si les gustó o no. Y regalen un like, amiguitos. Nos vemos para un próximo video. Dios me los bendiga. Chao.